Con Lorenzato Maquinarias producís siempre. Comprá el cabezal maicero MDB200 y las rotoempernadoras maineros con financiación hasta el 2021 a tasa cero. Y toda la línea de maquinaria maineros con una financiación única y en pesos. Si tu máquina no para, tu crecimiento tampoco. Lorenzato Maquinarias, un respaldo de confianza.